...9-11, le contamos cómo están los datos del tiempo a esta hora, cómo está nuestra ciudad. Vean ustedes, está aclarando, esta mañana había bruma en algunos sectores de la ciudad. Les contamos la temperatura, 2 grados 6, a esta hora, fresquito, fresquito. La humedad es del 97% y el pronóstico que dice para las próximas horas, bueno y frío, leve descenso de la temperatura y la máxima para hoy, como les decía, 18 grados. ¿Qué será del extendido para los próximos días? Para mañana sábado, 16 de máxima, 6 de mínima, el domingo 17-6 y el lunes 18 de máxima, 9 de mínima. Ahí está la temperatura de esta semanita, de estos días que vienen. Bueno, rápidamente les vamos a contar a ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con los servicios, con la celada se viene la época de incendios, consejos, línea telefónica y la alerta temprana. A ver, ¿cómo está el indicador del riesgo de incendios? Continúa alto. Alto, está alto, está alto. Bueno, vamos con información de servicios jubilados nacionales. Hoy cobran los terminados en 8 y 9. 8 y 9, queridos jubilados. La Asignación Universal por Hijo. Hoy los terminados en 1. Juan, vamos con más información de servicio, asambleas municipales en los dispensarios por incumplimiento de normativas de higiene y salud laboral, en el cementerio San Jerónimo por deuda salarial y condiciones de higiene y salud laboral. Algo más de información de servicios, tenemos que no hay clases por paro en el Montserrat, la medida se va a repetir el próximo lunes. En el Colegio Manuel Belgrano la actividad será normal, ahora se invirtió. El sindicato de peones de taxi continúa con el paro hasta las 18 de hoy en reclamo por falta de controles de transporte. Ayer hubo algún incidente, hay un detenido por esta cuestión. Algo más de servicios, controladores aéreos, acatan la conciliación obligatoria y habrá vuelos, se ha suspendido, digamos, el paro. El gremio reclama crear un organismo civil y estatal que regule su tarea. Habían lanzado un paro para hoy, mañana y pasado, que iba a detener prácticamente la circulación aérea, pero ha sido suspendido por la conciliación obligatoria. Por lo tanto, en buena hora que encuentre una solución, es una discusión muy larga que no se va a solucionar con un paro rápidamente. Larga y difícil de poder acordar, de poder implementar. Es decir, el paso del control aéreo a manos a un organismo civil, dejando de lado la injerencia militar que tiene en este momento. Con todos los intereses que hay en cuenta. Con todos los intereses. Sí.